El fuego comenzó el viernes próximo pasado en la zona de Punta Ballena. Luego de varias horas de trabajo, los bomberos consideraron que el foco estaba extinguido. Pero el domingo de mañana, otra vez los vecinos comenzaron a ver humo. Uno de ellos manifestó a Canal 11 de Punta del Este, que estuvo intentando apagar con baldes de agua el foco, hasta que nuevamente se hicieron presentes en el lugar efectivos de los destacamentos de bomberos del departamento. El jefe del destacamento de la capital departamental, Mauricio Sousa, dijo al promediar la tarde del domingo que las tareas se centraron en circunscribir el foco a un perímetro determinado y esperar que las llamas quemen las zonas de más difícil acceso, algunas prácticamente imposibles llegar a ellas por el desnivel del terreno y la vegetación. El complejo turístico Las Cumbres fue desalojado por precaución. Cabe destacar que no hubo que lamentar en esta oportunidad ni víctimas ni daños materiales. La zona está muy poblada y existen allí varias chacras y establecimientos importantes. La situación de sequía aquí fue determinante para complicar las cosas. Basta con ver lo seco que está todo el monte y las capas de hojas y vegetación muerta en el piso para entender el riesgo que existe, no solo aquí, sino en cualquier lugar de similares características. Además de los bomberos, trabajaron en este caso personal del ejército con diferentes cuadrillas, maquinaria, como así también dos helicópteros de la Fuerza Aérea, con los equipos respectivos para estas emergencias. Desde Canal 11 de Punta del Este, informó Eduardo Batista para el Centro Monte Carlo de Noticias.